En la apertura del 5 y 6, se abrieron las portezuelas, dispareja rápidamente por la parte interior, Bow Factor afuera, Winter Moon se le acomoda, segundo, Lyley avanzando en el tercero, Madame Inés se acomoda por la parte adentro, va quedando y Titín afuera, después viene avanzando Chira y más atrás quedó, Queen Spire, adelante Bow Factor, de Aaron El Potelo, 800, adelante un cuerpo, y Titín está segundo en la parte interior, viene avanzando Lyley, afuera va quedando Chira con Madame Inés, 22-4, sigue por delante Bow Factor con dos cuerpos, en el segundo lugar, en la parte de afuera, y Titín, Madame Inés por la parte interior con Lyley, entran en la última curva, adelante está Bow Factor, mantiene la delantera por cuerpo y medio, Madame Inés sigue en el segundo lugar, en el tercero aparece Queen Spire, adelante se mantiene Bow Factor, Queen Spire se acomoda en el segundo, adelante sigue Bow Factor, mantiene cuerpo y medio, dos cuerpos el segundo, Madame Inés con Queen Spire, adelante está Bow Factor, la ganadora, el segundo para Madame Inés, el tercero estrecho allí, en la parte interior Chira con Queen Spire, después llega Winter Moon, más atrás en la última posición, Lyley.